Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levia Thor y estamos aquí en Sekiro Shadows Die Twice para comenzar la maravillosa aventura de nuestro amigo el Shinobi vamos a darle a tope, está puesto el juego en japonés porque está por defecto así que supongo que From Software quiere que así lo gocemos vamos a empezar estándar, estándar, estándar a subir un poquito la velocidad de cámara y vamos allá sangre sí, subtítulos sí, interfaz oculta parcialmente HDR no, ajustar brillo 5 supongo entiendo que está todo bien si no ya lo cambiaremos más adelante Sekiro Shadows Die Twice, jugando de salida a ver si lo puedo subir hoy también, estaría guay ojo cuidado no es una mujer la que habla Dios, está muy bien hecho, se ve guapo porque se va a acabar acaba de morir un tío, no significa nada adiós adiós precioso yes, es un anime no me has avisado, me he perdido el inicio acaba de empezar, acaba de empezar he puesto tweet, he puesto por discord, he puesto mil cosas Corey, acaba de empezar ahora no te has perdido nada ese eres tú esto se vio, todo esto se vio en el trailer no estaba en twitter, no he puesto en tweet ah bueno, sí que he puesto en tweet Dios, este juego un japonés mejora de una manera bárbara, bárbara mira eso chaval, que flipante Dios, ¿sámano? Dios, ¿sámano? Si ahora hubiese salido el logo Con una música Flipa, reventaba Va a empezar Ojalá un opening tipo anime Y haciendo bailecitos Sería bastante guay Una versión Vaya No, esto es ahí abajo Es esto Dark Souls Es Dark Souls Empiezas en una En una Reja y te lanzan algo Es Dark Souls de pronto Dios Haber buscado otro inicio Cabrito Es el mismo Tiene blanco en la cara Es Dark Souls Ha vuelto a empezar Ha vuelto a empezar A empezar Madre mía Madre mía Vale, si se salta Madre mía A saltar ¿Puedo ir para atrás? Para atrás había algo Tiene que salir una estática Increíble Si no estás Que la coleta se queda Hacia el cielo Ya ves Ah, que se puede nadar ¿Puedo sumerger o algo? No parece Mira eso, chaval ¿Cómo se corre? Ah, mira Pulsando el gatillo Modo sigilo Vale Hay como un delay De un minisegundo Pero no sé si está Pensado para que ocurra así O O sea que no salta En el mismo momento En el que le doy Ahí estaba yo Se ve guapo, ¿eh? A ver Mira, no tengo vida X, pegarse al muro Él hace al borde Pego al muro Mirar Ah, que guapo Sigilo Avanza sin que te vean Agachándote los arbustos O moviéndote debajo del suelo En estos momentos No tienes espada Evita a los enemigos Usando el sigilo Y dirígete a la torre lunar Cuando el enemigo Está a punto de detectarte Aparece una señal de advertencia Sobre su cabeza Vale, así fijamos Ahí viene un enemigo Espiar Oh, así escuchamos Te pone la mano Que inchiro Madre de Dios Eso puede ser más guapo Entiendo que es eso Eres un shinobi Que juró obedecer a Juró proteger a alguien Y falló Espiar Ajá Ajá Hay que colarse Me pregunto si puedes Hacerlo corriendo Juntar saliente Colgarle saliente Vale Tutorial Tutorial Escalar Hay algo aquí abajo No Nada Por si te caes Supongo Wow Colgarle saliente Al saltar A saltar En aire Vale Vale Bastante Mira, ahí está el agujero Ja, 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 ja Es mi chaval Es mi chaval Okami 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 es logo Eh, habla Mi chaval Sí que es verdad El pelo está apuntando Hacia arriba Oh, katana Kusabimaru 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 ¿A cuántos puedo matar? Quiero matar gente Kusabimaru Katana recibida de Kuro, el descendiente celestial Una herencia de la familia Hinata Una de las ramas de la familia Ashina Aunque se crea perdida, ha vuelto a manos del lobo El nombre Kusabimaru Apela que la función del shinobi es matar Pero ni siquiera un shinobi puede olvidar la compasión Un mantra que la propia espada puede manifestar ¿Cómo ataco? Quiero atacar Buenas tardes Se llama Estuza Calabaza curativa Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad Al descansar se vuelve a llenar Fue decreada por un aprendiz del prodigioso médico Togen Aunque el hecho de que Shinerdoso parezca extraño El secreto de su funcionamiento reside en las semillas Que se contiene Buena explicación Para el Estus Bajo el puente del foso Un experimento de su funcionamiento Hablaba de su funcionamiento Esa es la que me han pedido Que se ve a que se vea Que el punto de su funcionamiento En la superficie se vea No hayan Que se vea Y que no hayan Que se vea Que se vea De la superficie En la superficie De la superficie Utilizar objetos rápidos Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno Segunda situación, por ejemplo, si has sufrido daño Puedes ocupar la vitalidad de la cabraza curativa Arriba, usar objetos rápidos Ah, vale, vale, está la vida, ¿no? Vale, hay que colgarlo El menú de equipo te permite cambiar los objetos rápidos equipados Tiene 5 especies disponibles para equipar y cambiar objetos rápidos Según tus necesidades Otro de regreso Un pequeño Buda de madera que cabe en la palma de la mano Puede usarse varias veces El lobo lo lleva desde que su padre lo salvó Por lo que está algo desgastado Ese Buda sirve para volver a casa Devolver al usuario al último ídolo escultor que visitó O al templo desolado Perdiendo todas sus almas, entiendo Una calabacina y medicina que restaura la vitalidad Vale, vamos a poner esto aquí Vale Te curas con arriba Esto puede ser un problema, Corei, porque tu mando el arriba, mal Grajea Grajeas medicinales que restaurecen poco a poco la vitalidad Un tratamiento secreto transmitido de generación en estas tierras Los registros dicen que se han venido usando en combates desde tiempo inmemoriales Y a él se debe la célebre asistencia de los guerreros Asina Una bolsa de estas grajeas también servía como amuleto de combate Nada más Ok Voy a poner las grajeas Ya ves, el arriba lo tengo roto al jugar a la Isaac Creo que el sistema de amuleto es un poco diferente aquí Sí Pero sí, si me tengo que curar con arriba esto puede ser un problema Además te curas nada, no te has curado nada Vale, entonces Ha dicho que tengo que ir a... Vale Pero no quiero ir por ahí O sea, si voy por la puerta principal Me van a... Me van a ver ¿No? La idea es... Matar peña es de los lados, ¿verdad? Mira, esa con la espada Vale, así se pega No, 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 no No te caigas Vale ¡Ah! Por favor Vale No menos te lo recuerdan Me dejo caer Quiero matar a gente Por favor ¡Vaya! ¡Me han visto! ¡Uh! ¡Desviar! A veces no vas a atacar sin piedad Para romper la postura del enemigo Otra forma de ella su postura es desviar ataques Un maestro sinobi combina ataques y desvíos Para alcanzar el victor rápidamente Vale Eso es desviar, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿What? ¡Ay! ¡Ah! Vale He muerto No pasa nada Todo está pensado Me voy a comer ahora me cuentas No pasa nada Hemos muerto Era algo que podía pasar Estaba en nuestro pensamiento Tengo que aprender a desviar Pero no pasa nada Podríamos morir Ya hemos muerto No creo que nadie Hasta ahora haya muerto aquí Postura de golpes mortales Un sinobi intenta romper la postura de su rival Una forma de aceros atacando al enemigo Cuando se rompe su postura Queda desprotegido Un golpe normal tal sinobi RB atacar RB al romper la postura Golpe mortal Vale Quizá debería haber venido por aquí Vale De momento Hay que aprender a A esquivar, ¿eh? Pero a full Esquivar no a bloquear No vale mantener, ¿no? ¿O sí? ¿Vale mantener? No creo, ¿no? ¿Cómo se corre? No sé correr Oh, vaya Oh Eso es un desvío, ¿eh? Es que sois un montón Pues si me van a ver Supongo que puedo dar la vuelta Fija el objetivo Si fijas el objetivo Mantengas el enemigo Vale, con el derecho Vale Uy Aquí había gente, ¿no? Sí Vale En sigilo Ataque normal Directamente muere Vale, vale, vale Eh ¿Me van a enseñar El ataque en salto? ¿Es un tío eso? Ah, no Os quiero saltar de arriba ¿Puedes colgarme? No parece No me deja Eh Buenas tardes He venido a matar Ay, eso es un montón Atácame, hombre Tengo que aprender Uh Parry Parry Cada vez que hago un parry Voy a decir Parry 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 Ni desviar Ni desviar Ni hostia Se llama parry No me lo cuenten Eh Por ahí no hay nada De momento El mapa es muy grande Y muy vertical Oh Oh, Dios Tajo de contraataque Un tajo que puede realizarse Tras desviar un ataque Así puedas dañar la postura del enemigo Sin tener tiempo Recuperarse LB En cuanto desea Vale O sea, sí Es el El parry Que llevo haciendo todo el rato Uh Uh Uh, te ataco Golpe mortal contra enemigos fuertes Para matar a ciertos enemigos poderosos Tendrás que usar varios golpes mortales Y es lo de la vida esa Las señales rojas y circulares Que aparecen sobre la barra vitalidad Los enemigos indican Cuántos golpes mortales necesitas Para matarlos Cada bloque mortal Les quitará una Ataca, hombre Ah Se le ha caído la En cierto sentido Me recuerda al For Honor Bastante, eh Trajea Me recuerda al For Honor Muy de Buah, 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 buah Mola un montón esto, eh Me recuerda al For Honor Puñado de cenizas Terrón de ceniza compactada Lanzar a un enemigo Para instaurar temporalmente En Asina Ta, 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 ta No tendría que haberlo leído, la verdad Vale Montón de cenizas Wow Y Ah No he llegado ¿Dónde se supone que había que llegar? No he llegado A ver Es ahí, ¿no? Ah Mierda, vale Salto doble Y colgarse Vale, vale, vale Dios, es una pasada Sí Toma ya Salto de parí Y colgarse aliente Vale Sí Lo que ya Lo acabo de hacer Vale Eh Ahí Abajo ¿Por qué no hemos ido por dentro? A lo mejor se puede ir por dentro ¿Qué pasa si he matado al pájaro? ¡Ay, que me ataca! ¡Que es un señor! ¿Qué es eso? ¡Qué asco de cosa! Míralo ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué Qué ascazo Que tenía ojitos Y pensamientos Más rageas Eh Es bajo el foso O sea que en realidad No habría motivo para Ha dicho que no puedo subir ya Me estoy dejando mil cosas Como siempre Está ahí el foso ¿Puedo bajar? Está muy alto, ¿no? ¿Hay daño por caída? Para empezar No hay daño por caída Pero hay Lagartijas No, no hace falta Lobo No hace falta Matarlo así A lo Tan guay ¿Sabes? Ya estaba muerto Pero vale Ah Vale Por aquí es arriba Otra vez, ¿no? Es que Este es el tutorial Y fíjate si hay Cosas Ah Perdón No te he visto Pasadizo secreto Al fondo del foso Es aquí Pero aquí no hay nada, ¿no? No No llego Los enemigos No dan alma No dan nada, ¿eh? Simplemente Mueren y ya está Ah, es ahí Vale Bueno, ya ha parado Claro, pero ¿Cómo llevo ahí? No es que me puedo agarrar aquí Ni nada Por aquí no se puede subir, ¿no? Demasiado alto Ya lo hemos probado Demasiado alto No llegas a agarrarte Ok Hay que dar otra vuelta Pero ¿dónde salgo ahora? Aquí volveremos seguramente Cuando tengamos El gancho Pero de momento No puedo Nada, ¿verdad? Ya me he perdido Ojo Por ahí No parece, ¿no? Ah, no Hay que apagarse Vale, vale, vale Sí que es por ahí Es por ahí Hay que serlo, vaya Tu, tu, ru Tu, tu Tu ¿Es el pasadizo secreto? Vale Pero aquí se va Se caería, supongo Nada Vale ¿Se rompen? Sí, se rompen Esto parece la ruta de escape ¿Y más el descendiente Cedesial con el silbato del junco? Sí También te voy a decir El chaval va a bajar hasta aquí O sea No te ponen una esta De que el chaval tenga que llegar Hasta aquí Y todo esto Pues sí, no Imagínate Imagínate Quiero matar gente Escapar de mi haciago linaje Le llaman hijo del cielo O así Tiene sangre en la cara Como te te voy a proteger Vamos a tener un problema Esto lo he visto Sé lo que tiene que pasar Una de mis cosas favoritas En los videojuegos Cosas que tienes que perder Batallas que tienes que perder ¿Lo puedes matar? Me refiero Yo no Pero un speedrunner Súper maravilloso Podría matarlo Si eres muy bueno En plan típico Demonio que te está hecho Para que te mate Pero ¿Le puedes matar a este pavo? Me refiero Lobos Junior Lobos Junior Lobos Junior ¿Puede matar a este tío o no? Vamos a intentarlo Obviamente Vamos No Vale No Vale Vale ¿Qué haces? Ah Me mató No sé qué ha hecho No Adiós brazo Poco Poco ha gritado Muy bien Te lo estás tomando Amigo No me mata He sido un buen combate La verdad Típico malo Que me desprecia Y dice Eres un mierdas Hasta que ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tanta gente aquí Que parecen garajeas? Dame el brazo Dame el brazo Dame el brazo del poder Dame el brazo Hecho con los huesos De mis enemigos Dame el brazo ¿Cómo se? O sea No se puede Hacer ¿Verdad? Mezame 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 O sea Por muy bueno que sea Un brazo prostético No puedes moverlo ¿Verdad? Pero no te existe El sinobi Brazo artificial De un sinobi Recibió el escultor Replica un brazo humano Con varios mecanismos Al parecer fue creada Con la idea de modificarse Aunque tiene muchos cortes Y manchas de la sangre Y aceite Está muy bien cuidada ¿Qué me cuentas? Dos veces ha fallado ya Pedazo de mierda Porque tiene esa mancha Esto son Budas Son Budas muy delgados Sí, sí que lo son Pensaba Cuando veía el tráiler Cuando veía el tráiler Pensaba que eran Cadáveres de niños Así que la verdad Es que ha mejorado Bastante el juego Me hace gracia luego El brazo no vale Para tallar Budas Así que es una mierda Las armas 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 Me gustaba más Lo de los niños Ya La verdad es que está Bastante bien Muy Demon Souls ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo? No me he enterado Así sabrás apreciar Tu valía Es lo que he dicho Vale ¿Cómo se va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sóca! ¡Eh! Ha pasado algo por ahí Esa mancha Esa mancha ¿Qué significa? ¿Por qué me quiero. . No se sabe nada de nada. Pero... El pecado... Hay una tierra que se llama... Es decir... El padre tiene eso. Por eso... Se le da... El pecado... El cuerpo... Parece que no se puede hacer nada. Omae san mo so ja ga Kono arre tera ni ga Okaši na kak na mama otozurel Tera o tete niigite no hiroba ni mo Soした moh noa hitoli oor Nioo na koto ni na tte oor mohno to si Chiga aug kamosirena Vale Porque tiene cara amable Los tíos son amargaos El verdadero escultor Estos son las hogueras, ¿verdad? Sí que había visto que la cara En el juego no está tan modelada Como en... Entonces no es nada esto Ay, mira, chaval, cuántos budas Hijo, dedícate a otra cosa, amigo Budas ya tienes, haz otra cosa Bueno, lo primero es mirar a todos los lados ¡Oh! Lo sabía Monedero ligero Un monedero con una pequeña cantidad de zen Puedes utilizarse para obtener que los zen que hay dentro Tiene buen peso, los zen de este monedero no se pierden al morir Vale, es un alma, ¿no? De estas de... Me sorprende que haya tanta conversación En tan poco rato Hay bastante conversación, la verdad Creo que más que en ningún otro juego de Souls Pero en realidad es que con muchos Pesajes de Souls no hablas, pero... Grajea, vale Más grajeas Menú de herido de escultor Los heridos de escultor sirven como punto de control Y se encuentran por toda la sina Descansar en heridos reponda completamente tu vitalidad Y restaurarán uso de su resurrección Además los objetos rápidos y emblemas espirituales Almacenados añade tu inventario actual Salvo excepciones, descansar recibirá a los enemigos derrotados Hoguera ¿Algo más? No sé qué es todo eso que ponía ahí Este es el claro, ¿no? Que ha dicho que había un tío ¡Ah! Este lo he visto Este moló un montón, ¿verdad? Sí, este moló un montón Este es un pavo que no puede morir Caja de ofrenda Los objetos que no se pueden conseguir En más sitios acaban la caja de ofrendas Cuando la caja se ilumina Ha llegado un objeto Pues hace dos objetos inspeccionados Que hay entregando dinero La caja está vacía Pero hay luz, ¿no? Ese es el inmortal Sí, 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 sí Este es inmortal No digas nombre, entonces ¡Hiyakimaru! ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué te pasa en la cara? Este tío morirá al final Moriría bastante que al final muriera A ver, su quest será morir A ver, tampoco te creas No, no te vengas arriba No he, no he hecho mucho Es, es una referencia del antris Si lo es Este tío estaría ¡Ah! Le duele Todavía el golpe ¿Te puedo volver a matar? Eso mola un juego Este tío Es el muñeco Para que cuando quieras Entrenar las armas Vienes y le matas Y ya está Claro que acertar, hombre El sonido de tal Era el mismo, eh Dark Souls Venga, entrenamiento Victus Hola, Victus Buenas tardes Ah... Paso... ¿Qué? ¡Dios! El tutorial A ver, paso lateral Que es paso lateral Paso lateral Paso lateral Paso lateral Te permite esquivar ataques Esquivar no se desbaratara La postura de un enemigo Pero vas a desviar el daño Esquivar luego ataca Después de tres golpes inmortales Vale Vale, es esquivar Ah, pero no hay Ah Ah, vale, sí Ah Otra vez Vale Oh, ¿qué haces? Uh Au No me mata, eh No me puede matar Uy, ¿qué haces? Ya no se acuerda De quién soy No Uh Otra vez Ah Nada, nada Ah, es verdad Era Stelia Con otro nombre Ay, pero no lo he hecho bien Ah, vale Sí, sí Que he hecho bien Eh, vale Tú al final vas a morir En tu misión Estaría bastante guapo Pero esto, ¿por qué? Guay Pero esto, ¿por qué? Vale Hasta luego ¿Te puedo pegar así sin...? ¡Ay, sí que puedo! ¡Pobre hombre, tú! Esto a la pena Pobre hombre Es una desgracia Puedes llegar y matarlo Solo por Por tenerle asco Es la maravilla Ese pavo Puedes matarle Solo por el asco Que le tengas Vámonos aquí Oh, arpeo El arpeo es la prótesis Del sinobi Te permite llegar A lugares inalcanzables Y alcanzar terreno elevado Un símbolo circular Señora los puntos De agarre cercanos Cuando el círculo Se ponga verde Pulsa el botón de agarre Está al alcance LT arpeo LT ¿Qué es? Ah, vale, este El gatillo grande Ok Arpeo Alredores de asina ¡Uy, qué guapo! He encontrado Digo el escultor Ahora puedes viajar Instantáneamente En el menudo de escultor Con los que habéis conectado Puedes viajar Con el menudo de escultor Vale, a ver Pero no hay mapa, ¿no? Simplemente Oh, Dios santo Qué guapo Puedes ejecutar Golpes mortales Sigilosos Contra enemigos Que no te hayan detectado Todavía Uno de ellos Es el golpe mortal En picado Que se realiza Saltando sobre un enemigo Despervenido desde arriba Fija el objetivo Saltar Golpe mortal En picado Vale ¿Dónde está él? Vale Has muerto Recoger botín enemigo Los enemigos Saltarán botín En forma de objetos Y dinero Puedes saquear Varios enemigos A la vez Y desde lejos Los objetos En mundos En distintos Debes acercarte Para recogerlos Pues ahí me tendré Que recoger botín Pues ahí recoger objeto Ah, vale Esto lo había visto Viene automáticamente a ti El dinero ¡Ueh! Hay algo seguro Madre mía Hay secretos Pero no puedo Ir por ahí, ¿verdad? Si salto Me va a matar Pero puedo ir ahí ¡Ah! No he llegado ¡Ah! He muerto Ah, vale No me ha contado La muerte Pero Vale Hay como Pocos puntos De anclaje No son Infinitos Pero puedo ir ahí ¿O no? No hay punto de anclaje Parece Parece que Te los marcan Bastante bien Allá donde puedas llegar Lo marcan bastante bien Vale ¡Uah! Dulce de ungo Caramelo hecho En el templo Sempo Con la bendición de ungo Reduce temporalmente El daño a vitalidad De los ataques físicos Muérdelo y adoptan la postura De ungo parecido A la bendición de su espíritu Inhumano Y su fe de exceso El karma Espíritu interior Los monjes de Sempo Distribuen estos carámenos Por todas las inalones Sus héroes militares Típico objeto De reducción de daño Muy bien ¡Uy! Me has visto ¡Hola! ¿Qué hacemos? Pues hace un segundo Anclaje rápido Usar objetos rápido Vale Así Ya esto ya lo hemos dicho Pero Es que no cura nada La calabaza Cura bastante poco ¡Ay no! ¡Me equivoqué de botón! Me da igual ¡Ay! Me equivoqué de botón ¡Uh! Vaya Me he vuelto a caer Soy imbécil, ¿eh? ¿De qué va el juego? Consiste en lanzar aros Eh... Pues Va de un ninja Que pierde el brazo Y tiene que matar A más ninjas ¡Uy! ¿Qué hago? Soy bastante idiota La verdad ¡Ah! No te he visto ¡Eh! ¡Que me dispara aquel! ¿Dónde está el que queda? Había otro, ¿verdad? ¡Uh! ¡Fragmento de cerámica! Un trozo de cerámica Que se rompe Con un delicioso crujío Al lanzarlo Lanzas a un enemigo Para además atención A los niños de Asina Se encanta tirar y romper estos trozos Hasta cuando se hacen mayores Nunca olvidan los juegos de la infancia Madre de Dios Cuánto bendito Las grajeas Parece que las grajeas son el... La curación, ¿eh? En realidad Es un perro eso Vaya que sí, sí Es un perro Es un lobo Te puedo hacer un... Sigilo ¡Oh, oh! Has muerto ¿Verdad? ¿Me huelen los perros? Sí Parece que me huelen, ¿eh? Ahí está ¡Uh! Que ahí queda otro Madre mía Esto no es Dark Souls Aquí los lobos Son una mierda La cerámica Muchos objetos de estos Que luego Cuesta acordarse de usar Que lo nunca usas Eso es Es un gallo Ahora bajaremos por ahí Esto es un gallo ¡Madre de Dios! Pedazo de gallo Mira eso Es un gallo Pero no daba nada ¡Hop! ¡Rueda de Shuriken! Creado por Dog En el general mecánica Puede colocarse en una prótesis de Shinobi Y lanzarse como herramienta A pesar de su tamaño Puede albergar un gran número de Shuriken En una rueda Pues los bordes están diseñados para apilarlos Un gran ejemplo de lo que se puede conseguir Si se marca en talento un Shinobi Con la mecánica Crea herramienta de prótesis Las herramientas de Shinobi No pueden usarse por sí solas Dárselas al escultor Él las equipará en la prótesis del Shinobi Puedes volver rápidamente con el escultor Es uno de sus ídolos Usando el ídolo de regreso Vale Ya puedo lanzar Shurikens ¿Hija de alguien aquí abajo? No Los puntos de anclaje son bastante Concretos, eh No te anclas donde te dé la gana Es el primer sub que los perros no dan por culo La verdad es que sí Ha sido bastante sencillo Los perros Ah, solo puedes tener máximo tres grajeas El resto se te guardan Ah, son como los Los cacharos estos Lo que no es una grajea Pero también te cura Oh, míralo Oh, tiene dos este Que me ve Te puedo saltar encima No creo, ¿verdad? Ataques peligrosos Ha sido un sigilo bastante de mierda Algunos enemigos son ataques que no se pueden bloquear Señalos con un símbolo peligro Pone esta atención Ya que cada ataque requiere una respuesta Vale Ataques de barrido Saltar Ataques de agarre Paso lateral ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Eso perra! Rodar Quedarte en el suelo Cuando te derrima Es una muerte segura Puedes rodar Preocuparte Después Vale ¡No! ¡Aaah! ¡No! Estamos bastante mal, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Me morí! Bueno Podría besar ¡Oh! Esto lo haría Shadows like twice Pero directamente Así sin Una saludita Eso para probarlo La verdad es que es peor Resurrección La sangre del descendiente celestial Confiere la capacidad de resucitar Con el poder de resurrección Recupera una carga Descansando en un ídolo escultor Y más derrotando enemigos Después de usarla Deja de estar disponible Pero no se puede recuperar de nuevo Al matar enemigos ¡Amigo! ¿Tú crees? ¡Amigo! ¡Por favor! ¿Tú te crees? Esos golpes Bueno, pues ya está Ahora sí que he muerto Podía pasar Vaya, hombre Ahora mismo Lobos Junior Está streameando Sekiro Perdida al morir Al morir pierdes La mitad de la experiencia Hasta la siguiente puntualidad Y de los sen que lleves Lo que pierdas Desaparece para siempre No hay método conocido Para evitarlo Sin embargo Podría ser posible Por la gracia de los dobles O por Buda O sea, cuando mueres No hay No hay ningún sitio Al que tengas que ir Para recuperar nada Vamos a viajar A los alrededores de Asina Templo desolado Todo el mundo a Hacerme retweet Para superar a Lobos Por favor ¡Oh! Una señora Tú estabas aquí antes Porque no te había visto Ahora voy El shuriken va primero No hay Maravilloso Como me ataquen tus budas Te vas a enterar Estas en bolas No, ¿verdad? Instalar herramientas de prótesis Herramientas de sinobi normales En cuentes por el mundo Se pueden adaptar para la prótesis de sinobi En el menú de ajuste Herramientas de prótesis Suriken encargado Herramientas de prótesis En la rueda Suriken equipara Herramientas de prótesis En las ruedas Puedes tirar un suriken encargado de la rueda O lanzarlo al objetivo De un solo movimiento Añadas la vitalidad De la postura Particularmente De los enemigos Que tengan tendencia a saltar Herramientas de prótesis Herramientas de prótesis Son dispositivos Si no Y... Abrir el menú de equipo Usar herramientas de prótesis Con el ET A ver Menú de equipo Herramientas de prótesis Se han bloqueado Herramientas de prótesis ¿Tienes espacio? Vale Son estas, ¿no? Vale Vale Pero... No puedo meterle un meco Pero no puedo usarlo, ¿no? ¿Quién es usted, señora? ¿Qué trae? Pues cuatro ¿Ema? ¡Ema! ¡Ema! Es Emma ¡Kushee! No sé No sé Solo Vejo Desde esa Pero... Yo no puedo lograr el enlace de mi abuelo. Esa es la guardiana del enlace. Me vas a mejorar el estuf, ¿verdad? Me lo esperaba. ¿Esta es la guardiana del enlace? Si. Esa es la guardiana del enlace. Se ha hecho la guardiana del enlace. No se puede sentirlo, pero... El enlace de la hermosa está en su cuerpo. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. No se pregunta por qué, simplemente por qué. O sea, ¿me lo puedes mejorar? Vale, semillas de calabaza. Vale. Lo tengo, ¿verdad? Te puedo comprar. ¿Qué le pasa a mi cara? Sí. ¿Estás listo? ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Qué bueno? ¿Estás listo? ¿Eh? Emblemas espirituales, necesitas emblemas espirituales para activar la herramienta de prótesis, pero se consumen al usarlas Los emblemas espirituales se pueden obtener de los enemigos derrotados por el mundo o comprándolos en los hilos del escultor Llegarán a ti si pasas cerca de ellos Tengo dos, eso es para lanzar shurikens Puedo viajar, ¿verdad? Oh, mira, puedo comprarlos Directamente puedo viajar a Redesasina Sí, todos los ataques del arma esta cuestan, cuestan, cuestan mierda Sí, 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 cuestan dinero Suerte, dice Te vas, te vas No me dan problemas ¿Qué más, eh? What? Ah Dios, pues se ha muerto Me pasa por creerme guay, la verdad Pero vale No, quería grajeas, quería usar la calabaza No pasa nada No pasa nada Es algo así Pero sin mate Eso es lo que Suerte Eso es lo que Hap Vale, traes las monedas De todos los enemigos que hayas matado Me ha visto a alguien Ah, aquel Está nervioso por algo Oh Un momento de cerámica Ay, te pone una Hay una mini ruedecita Para que veas Eh, otro Porque no había visto ese santuario antes A ver, vamos a probar a tirar el shuriken Bueno, el shuriken a los lobos vale Pero al resto de enemigos no los mata de un golpe Ni de coña Puede hacer daño, pero no mucho Vale, vamos a descansar Matar a un lobo es lo mismo Matar a un humano Eh Au Bastante mierda los lobos En realidad Oh, un momento Aquí estaba Vale, aquí estaba la prótesis Y ahí está nuestro viejo amigo ¿Puedo subirme a algún lado? Ah, no, mierda Vale, a ver Aquí no estaba el pavo ¿Qué es eso? Una cajita Quiero esa caja ¿Qué es eso? Nada No padece nada Madre de Dios Menudo mapa A ver si ahora le puedo hacer el Ataque sigiloso Vale Vale Le quitamos directamente un Vale Vale ¡Au! Por favor ¿Qué hago con usted, caballero? ¿Pero no se hace qué hacer contigo, cabrito? ¿Qué hago yo contigo? Ayuda invisible No sé qué es eso Ayuda invisible Al morir Pilar la mitad de la experiencia de habilidad de dos zen Pero hay un modo de evitarlo con raras ocasiones Con la vida de los invisibles Los dios de la vida Podrás evitar esa pérdida Puede ser la prioridad de recibir ayuda invisible En el menú de pausa Entonces me han dado Ayuda invisible Significa que no voy a perder nada Esta vez Pero da bastante igual Si no lo mato A ver El primer golpe es gratis Es seguro Pero a partir de ahí Puede que no me haya enterado bien De cómo es el parry ¡No! ¡Ah! Es hasta que es imparable ¡Hala! 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 No ¡Ay fatal! ¡Fatal! ¡Fatal! Es que me quita toda la estamina No me queda esta mina para hacerle nada Nada, voy a suicidarme porque Da igual, pero No me queda esta mina para hacerle nada A ver, a ver, a ver Uy Vamos a ir de cara esta vez O no Me ha visto, ¿verdad? Ay, hay que saltar ahí ¿Qué haces? Ah, te tenía ya Te tengo ya Bueno, pues es que tampoco es que no le he quitado nada Así que me voy a morir Vale, ahora le vamos a quitar el primer golpe Con el secreto Y luego ya lo matamos seguro Ahora ya está Ya está, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Hay que Hay que atacar Hay que Vaya, me va a decir algo, ¿no? Por haber muerto muchas veces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Si me muero 20.000 veces Me apagan el Me desistanan el juego ¿Qué? ¿Es la misma? Ah, no No es la misma de antes No, tío Me he equivocado Porque no sabía bien Cómo se hacía esto Pero Ah, solo es esto Esencia de gripe Escultor En algún lugar se escucha una tos incesante El hombre que tos Esculpe estatus de Buda Con mucho fervor Para evitar que lo consuman Las llamas que hay mayores Tener este objeto Luce la posibilidad de obtener Ayuda invisible Dracogripe Cuantas más veces muere Alguien con el poder de acervo del dragón Más se extiende por el mundo Una enfermedad conocida como Dracogripe Si un conocido El lobo tose y resuella Es probable que esté afectado Cuanto más esencia de gripe tengas Menor es la posibilidad De recibir ayuda invisible Pero Pero no te vas a morir tú, ¿no? Ojo, perdón Hostia, perdón Tampoco mueres Pero esto es un problema, tío Pesados de tu conciencia Esto es un asco, tío O sea que si yo me muero O sea que si yo me muero Los de mi alrededor Se enferman Con gripe Está bien No es un problema Para nada esto Me parece bastante bien Es un problemilla esto Vale, ahora sí que lo voy a matar Segurísimo, además Porque le voy a hacer el golpe sigiloso Y luego lo voy a matar Te voy a matar Pedazo de mierda General de las hordas De los Yo que sé qué Lo mejor es que puedes pasar de él O sea, puedes pasar de él Perfectamente Nadie te voy a decir nada Pero hay que matarlo O sea, por favor Vaya ¿Estás listo para esto? ¡No! Primer ataque en la boca ¡No! ¿Por qué? ¡Soy tan imbécil! ¡Ven pa' acá! Vaya Esto es un horror Perdón Dios Soy malísimo Mejoraré Con el tiempo Vamos Que si lo voy a matar Cago en la leche Lo voy a matar Lo voy a matar muy fuerte Te tiro Se puede cargar el ataque Tío Para Por favor ¿De dónde salga esto Esta mina? Trozo de mierda Vamos Vamos Que no te No me cuentes ¿Qué rollos? ¿Qué rollos? Cuenta de oración Una cuenta de oración Suelta A veces cuatro Hayas unido Escultor Aumentarás tu vitalidad Y tu postura máxima Actualmente El lago tiene una Semilla de calabazas Semillas de calabaza Semilla de la que manan Agua sanadora Sin cesar Para que aumenten El máximo uso De la calabaza curativa La calabaza de agua Medicinal es famosa En todas asignades Hacía mucho Pero fueron extraordinarios Médicos Doggen Y su alumna Emma Quieren descubrir Una naturaleza Autorellenadora De la calabaza Vamos Maravilloso Ha ido bien Podría haber ido bien A la primera Ya sé cómo se juega Este juego Vale Ok ¿Habrá algo aquí? No aparece Un montón de putas ¿Qué tiene este? ¡Ah! Que lo puedo espiar ¡Pues no! ¡He cometido un error! Me quiero morir He cometido un error Tras otro No quería hacer eso Dios He cometido un error Tras otro Esto podría haber ido Este tío no aparece ¿Verdad? No está ¿Verdad? Ah, no, no, no Nah, ese no aparece Los enemigos guays Mueren Voy a hacerlo bien ahora Esto sí, ahora Ah, se han movido Ya no puedes pillarles Ya se han movido O sea, están en otro sitio Pero claro, ahora Cuando mate a uno Hay otro ahí En la caseta Había otro por allá ¿Ahora van a hablar? Sí Mira, hay otro Muy escondido no estás Gyobu el demonio El boss final de esta zona Va a ser Gyobu Ah, es lo mismo ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Vale, es que lo del pavo del arma Es un problema Que te calles Vamos, para ti En la boca ¿Te has quedado? No, esto es peor Aquí hay más gente Porque aquí sois un montón también ¡Uy! ¿Qué es ese? ¡Señor! Por favor Por favor ¿Qué hace usted? Por favor Esto es un horror Esto es un horror ¡Oh, Dios! Tú eres un problema ¿Lo sabías? Bueno Ha muerto, ¿no? Eso es lo importante Grajeas, grajeas, grajeas Ya que lo hemos hecho ¿Quién queda? ¿Queda alguien? Ahí ya queda un pavo No se ha ido ya a su casa No se no tiene problema con nada Ponen de cerámica Sois dos aquí Sois tres Sois un porrazo, tío Bastante mierda esto Por favor ¡Uh! Vaya Por eso gritar Por haber Es que son tres, tío Son un montón Queda uno, ¿no? ¡Oh, esta es aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! Aquí hay algo, ¿no? Sí, aquí hay algo ¿Cómo que no? Dulce de ganchi El sumo zarote de Senpo Dio este caramelo A una banda de asesinos Pequeños pero hábiles El mira el sonido La presencia temporalmente Lo dificulta la atención Muerde y adopta Una postura de ganchi Imparecedida a su medición humana Antes los asesinos Eran guardias Pero sirven a los monjes Que buscan la No sé qué cuantos ¿Secreto? Matando enemigos Puedo Volver a hacerlo De resurrección Pero no sé cómo Ha sido al matar al gordo Entiendo que puede haber sido Al matar al gordo Porque era gordo Pero ¡Ah! Vaya, me has visto Aunque te vean Puedes hacer esto ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¡Eh! A ver Con cuidado Por favor La cosa es en orden ¿Qué es esto? Para empezar ¡Oye, por Dios! ¿Eso qué es? ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ah! Es una señora Es el gallo eso ¡Jajay! Está ciego Está ciega Me disculpa usted Un momento Estoy hablando Con la señora Ahora bajo ¡Ah! ¡Me la metes en el pecho! Campana protectora El joven señor El campana protector Recibe una anciana Como ofenda para Buda Las campanas protectoras Cuidan de sus portadores Gracias a su protección divina de Buda Si alguien se encuentra Está en posición de la campana de otro Es una cortesía Ofrecerla a Buda Por su parte El escultor del templo de su lado Puede aconsejarte Sobre cómo ofrecerla Bien A ver Al pavo No quiero matar al señor ¿Dónde está el señor? Hola Buenas tardes Ah pues no Porque son tan gordas Las gallinas Me voy a quedar sin grajeas No pasa nada Esto es por dentro Esto es por dentro El objeto Eso está por dentro ¡Eh! Míralo Monedero ligero Una monedera Una polla cantidad Monedero ligero Un monedero Una polla cantidad Monedero ligero Una polla cantidad Vale Muy bien Perfecto Vale Aquí estábamos ¿No? Aquí estaba todo el Todo el percal de gente Es que nos hemos saltado Un trocho Tío Quiero investigar Ah vale Esto es Esto era esto Vale Perfecto ¿Puedo subir ahí arriba? Parece No por aquí Al menos ¿Por aquí? Sí Por ahí ¡Oh Dios! Me he caído Bueno un montón esto ¿Eh? Del salto Bastante En realidad Tiene poca libertad Porque no es como si Tú escogieras Cien por cien A donde A donde puedes ir Hay como Cierto número De monedero ligero Cierta cantidad De sitios Entonces tú solo vas Entre esos sitios Pero está bien Está guay Está guay No puedo subir ahí ahora ¿Verdad? Y si no salto Pues menos Pero bueno Vuelvo a dar la vuelta Y ya está Eh aquí otro señor Este extraño de señores ¿Eres enemigo? ¿Eres enemigo? ¿Eres enemigo? ¿Eres enemigo? ¡Ah! Este es el hijo ¿Dónde la campana lo tendrá sus cosas? Jope, también es triste, ¿no? Que el hijo esté tan cerca Pero vale También algo se te va a decir ¿Qué hace esta gente aquí Muerta del hambre Si no Si sois Bueno, vale Luego desbloqueado Ofrerentes Venden grajeas Un cd-ungo Monedero ligero ¿Qué sentido tiene comprar? En fin Me arreglamos de rover Pero tardos dirigen barba O se puede equipar en la patria de Sinoi Para crear una herramienta ¡Toma! Un poco de la grajea Pone de los objetos Te vas a viajar a... Seguramente Quizá te vayas al... Quizá este tío se vaya al... Al... Al santuario enlace No ese llama santuario enlace Pero... Sí Ese es el santuario enlace Ok Vamos a seguir Ah, iba a decir Aquí ya no queda gente Pero veo que sí ¡Oh! Que tiene un cañón ese ¿Pero dónde va usted, caballero? Creo que me ha visto ¡Oh! Me ha visto ¡Hijo de mierda! ¡Oh! ¡Adiós! No lo puedo agarrar Ahora Pólvora negra Granos de lo que forman La base de la pólvora Se usa para instalar mejoras En la herramienta de proteín Incluyendo las de naturaleza Es posible o oculta Hasta la pólvora de las mundanas Tiene múltiplo de aplicaciones Aquí hay un señor, ¿verdad? ¡Ah, mierda! Voy a hacer lo del sigilo, ¿eh? A veces no salta Chachi piruli Puestos muertos Estoy bastante mal No te voy a decir que no Debería volver, la verdad Grajea Voy a tomar una grajea El agua medicinal Es que se me acaba enseguida Tengo que ir a recargar El agua medicinal Puedo aumentar su uso en uno Es que va a haber mil cosas, tío Mira todo eso Esto es un camino secundario ¿Verdad? Esto es otro camino ¡Oh! Pero esto cuenta como ¡Ah! No cuenta como muerte Si no estás luchando No cuenta como muerte ¡Oh, qué bueno! Ah, no, sí que cuenta, ¿no? He perdido vida Sí, sí que he perdido vida Pues esto sí Si me descuelgo voy a morir Ah, es para... A lo mejor es para que vengas aquí Esfera amibu de posesión Es una esfera amibu verde Llena de agua del manantial Embuida en una bendición de suerte Me avientala para obtener más objetos Mew significa vida acuática O vía nacida del agua Los Asina consideran que la propia agua del manantial Es de inhalación ¡No! ¿Han metido loot boxes? ¿Han metido loot boxes? ¿Es una caja de loot? Te puede tocar más objetos Ah, vale, es de aquí Han metido cajas de loot Hierro, residuos de hierro Estadio de Asina Se suele utilizar por esfuerzo básico Y puede servir para metojar En las herramientas de prótesis Asina sube por la nieve Y su tierra es tail Pero los fragmentos de hierro Se han estallido del suelo No son moco de pavo El hierro será la titanita Qué mal tener que ir buscando Siempre análogos de... A Dark Souls ¿Cómo salgo yo aquí ahora? Me he tomado una trajea Venga Los totems estos del tal No... No me entero yo Cuando me los dan Pero no parece algo tan... Faltón, ¿no? Me refiero Tengo siempre bastantes Pensaba que sería como súper horrible En plan Nunca ibas a tener de eso Ya sé Siempre que estar pidiendo Mendigando Esto, los totems de... Para el brazo Pero no lo sé Uy, perdón Oh, ¿y eso? ¡Eh! Otro señor Un montón de señores, tío Buenas tardes Te falta un ojo Qué noche Vale No, no mucho Ese sombrero Si le das monedas Más adelante Te... Me va a timar Zeni He 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 Danna Arigaté Hablaste Ah, bueno Claro ¿Qué es eso? Llegaron Que simpon Hizos Como sabes Des bewusst Número De esos Hizos Tornado En Hizos A Hizos Los Nosotros En Hizos 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 Muy bien. ¿Eres un pirata, entonces? ¿Eres un pirata? Ah, eso es. Ah, ese mundo mismo no se ve nada. No, niña, no se ve nada. Qué perra Entiendo eso, ¿no? Que si le das Dineros Esto Tocar vestigio Este es tu Este es tu protegido, ¿no? Sí, y Emma Vale ¿Pero los vestigios lo has visto de verdad? ¿O es que has flipado? En plan, ¿qué te has acordado? ¿Hay algún enemigo por ahí? Hay uno ahí ¿Quién? Hace mucho que no vemos una hoguera Oh, Dios, vale Ese es el golem este gigante Ok Este es un problema Golem no O sea, el troll encadenado Este es el boss de la zona No hay una hoguera por aquí cerca, seguro Esto parece un atajo, ¿no? Porque damos la vuelta a la montaña Ah, pues no Vale Ya, vale Pero Yo no quiero pegarme al bicho Sin Sin un Algo ¿No? No sé Que me va a matar Quiero volver Y recargar Pero no hay hoguera cerca A lo mejor me saltan una hoguera, ¿sabes? Como aquí te puedes saltar todo Está ahí el golem, tú Que me la van a liar Perdón Esa voz es de Dale Hijo de perra Si puedo evitar pegarme contra él La verdad Estaría muy guapo Pero no parece Es que me va a matar Es que me va a matar No te liberes, hijo de perra ¡Oh! ¡No! ¡Tate! No, no quiero esto yo No, estoy interesado Gracias Gracias No, no Gracias Gracias, pero no No me interesa ¡Wait for it! ¡No! ¡Me toques! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco de todo! Pero estoy lejísimos del ídolo ¡Pfff! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! No quería, tío Yo no quería luchar contra él ¡Que estoy todo lejos! Vamos a volver a la Sí, sí, sí No me cuentes rollos Oye Quiero volver No me cuentes rollos Quiero volver Ah, vale ¡Qué mal! Me parece todo esto Me siento Insultado A unos niveles Yo no quería luchar contra el golem Ha sido él ¿Dónde está la chica ahora? Ah, está aquí ¿Estáis en la M o qué? ¡Jope! ¡Se me va a morir el escultor! Lo siento De verdad ¿A que no lo sabes? No se veía venir Era un golem muy grande ¿Y tú tienes algo que decir? ¡Oh! Enseñanza esotérica del Shinobi Libro de secretos que detalla varias técnicas empleadas por los Shinobi Permite aprender habilidades al estilo Shinobi Este texto se encuentra en los mayores secretos de artes de Shinobi Como los ataques aéreos y las técnicas de ocultación Su amor y jamás podría practicar estos movimientos Va a ser esta la mejora del personaje Habilidades Si tienes una enseñanza esotérica Vas a adquirir sus habilidades en el menú de videos del escultor Con cada enemigo derrotado Tienes experiencia de habilidad Al acumular de estudiantes Tienes punto de habilidad Vale Vale ¿Esto cómo se hace? No me quedan grajeas tú ¿Puedo usar esto? Esto te da un objeto y ya está ¿Qué me ha dado? Ah, me cago en la leche Si es de obtener objetos Vale El típico Vale, 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 vale El típico La moneda de cobre o de bronce A ver, adquirí habilidades Adquirí habilidades Obtengo habilidades Nuevas Gastando punto de habilidad En vez de habilidades Aprende nuevos estilos de combate Con enseñanzas esotéricas Hay tres tipos de habilidades Arte de combate Ante de macer Sinobi Y habilidades pasivas Arte de combate Suiza equipándolas Arte de macer Sinobi Y habilidades pasivas Se arquivan nueve veces obtenidas Vale, eso tengo un nivel ¿Verdad? Sí Otorba el arte del combate Tajo remolino Un ataque giratorio Capaz de impactar Contra varios enemigos A la vez El profundo corte Y la fuerza del giro Pueden herir A varios enemigos Incluso cuando están En un guardia Vale Ok Pues adquiero el tajo remolino Mira, ¿cómo se hace eso? Artes de combate Artes de combate Son habilidades especiales Dependen de los puntos fuertes De estilo de combate Que pertenecen De los equipados En el menú de equipo Puedes aprender En el menú de habilidades Joder, macho Solo puedo tener Un arte de combate A la vez ¿Cómo he hecho Que se hace esto? Ah, vale Ah, qué guapo Vale Están en guardia Le mola Está guay Está bonito Vale Nos vamos Al muro Uh, pero estamos Muy lejos La esencia de gripe Es un objeto Que indica Quien sufre La dracogripe Cuanto más esencia de gripe Tengas Me sufre Vale, vale Si sabemos Quien tiene dracogripe También No estoy yo Muy tranquilo Si alguien me dice Que tiene dracogripe Yo no le daría un besito A lo mejor la abuela Tiene dracogripe Ay, pues que hay Es que hay un montón Aquí de gente Creo que me vais a ver No me cuentes rollos No me interesáis Gracias Gracias No me interesáis Ah Perfecto No he contado como muerte Pero Te baja la vida, ¿no? Sí, te baja la vida También No sé por qué No me he agarrado a Ahí Me escondí de vosotros Wey What, tío Es una mierda Entiendo que más o menos Te dicen la distancia A la que estás De tal Pero es difícil de ver A veces Ay, aquí está El señor este A este hay que matarlo Eh, vale Si es que me va A poto María Ya está No, quiero marcar a este No te lo esperabas esa, eh Canalla No te lo esperabas esa Ah Va Voy a ir a donde el... A ver si estos tienen dragogripe Nada, no de la señora Ay, no hemos hecho la ofrenda de Buda Vale, hay que ir ahí Vale, hay que ir ahí Ofrecer Ofrecer a Buda No lo he hecho, pero Jope, es que voy sin grajea Voy a ser sin vida Me va a matar el golem otra vez Ese camino es largo, tú El pavo ¡Eh! Ahí está Sabía que había una Da experiencia el pavo, pero ¡Ah, no! Da igual Todo va bien Puedo subir, seguro Ahora sí Ya decía yo que tenía que haber No te ponen una zona tan lejos Ok, pues ahora Vamos a hacer un corte Y así se corta el primer vídeo El primer episodio De esto Eh... Voy a hacer una meada Y seguimos con el siguiente episodio Ahora continuamos Y aquí